Ya llegó el guatero eléctrico, solo 10 minutos de carga y calor por varias horas. Ledge Magic, ejercita pantorrillas, muslos y glúteos. Jeans toreros, levanta glúteos, lo último en moda. Para tener unos músculos bien formados, shake para hombre y mujer. Y lo mejor de todo, jeans mohicano para ellas, variedad de diseños y colores. Ya llegó el cojín milagroso, que con calor o frío te ayudará con artritis, dolores de espalda, cólicos, dolores de oídos, jaquecas y mucho más. También llegó el novedoso Total Core, que te ayudará a tener los abdominales que siempre soñaste. Expo Novedades, los productos de la televisión en el Valle de Aconcagua.